Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Arroba Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Antes de empezar, quiero decirte que ya llegamos a los dos mil. Bueno. O sea, en Instagram, gracias a todos los que nos hicieron casa y nos fueron a seguir los TQM. Ya lo saben. La crónica del día de hoy, aunque no tiene un asesinato como tal, toca un tema que no vamos a dejar de tocar nunca y no porque no queramos, sino porque de alguna manera, como lo hemos mencionado en muchas otras crónicas, necesitamos seguir dando voz a las víctimas. Y el abuso y trata de mujeres de todas las edades siempre, siempre va a ser un tema que es importante para nosotras y para todas las mujeres y que debe seguir siendo hablado en voz alta hasta que deje de existir. Después de que se destapara el caso de Jeffrey Epstein y con él toda una lista de amigos famosos, hubo varias víctimas que decidieron no llegar a un acuerdo y declarar en contra de los depredadores sexuales que eran amigos de Epstein. Entre las víctimas se encuentra Virginia Guilford. Ella, en su declaración, afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés de Inglaterra en el año 2001, cuando ella solo tenía 17 años. Desde que pasó eso, siguió siendo abusada de manera sistemática por Epstein y Glenn Maxwell, la mujer encargada de conseguir a las menores de edad para este círculo de abuso sexual y de trata de blancas. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los abusos perpetrados por el príncipe Andrés de Gales, el principito acusado de violación a menores. Ya sabes que a mí me encanta leer todo esto, todo lo de la realeza. Y cuando salió el caso de Epstein, me metí en una espiral sin fondo y sin salida. Yo he visto el especial de Netflix a Filter Beach como unas seis o siete veces y muy probablemente haremos un especial de Epstein. No lo sabemos todavía porque es muchísima información y como ya lo mencioné, es una red muy compleja y muy amplia que involucra a muchísima gente. Pero además es muy interesante y te vas dando cuenta qué tan podría estar la humanidad en todas las clases sociales y a todos los niveles. Pero sobre todo, voy a sonar súper mamona, sobre todo en las clases sociales muy altas, o sea, realeza o la realeza de Hollywood y todo eso. Desde que empezamos a investigar con Marilyn y lo mencionamos en el caso de Marilyn también, es como un hilo que no se sabe bien en dónde empieza. Y no sé si va a terminar en algún momento porque siguen saliendo datos y más víctimas y más personas se van atreviendo, o van perdiendo el miedo o no sé, se van animando a contar sus historias y es, o sea, no, es todas las víctimas son clase media baja, algunas de clase alta, pero los abusadores en su mayoría son clase alta. Y sabes qué? Es lo peor de la situación. Los abusos son muy similares. Han pasado tantos años, se han hecho tantas leyes y se trata de ayudar tanto a las víctimas y aún así seguimos con lo mismo. Y cuando me aventé todo este, el caso de Epstein, pues te vas dando cuenta que tiene ahora sí que colaboradores en ambos lados, no tanto en la realeza como en Hollywood, como toda la gente que tiene poder. Entonces para nosotros era muy interesante. Quiero que me digas qué te hizo, cómo te hizo sentir buscar información de este caso. Bueno, fue lo de siempre como entre indignación y sorpresa porque no batallé para encontrar nada. Y hemos tenido otros casos donde es difícil encontrar la verdad o es difícil encontrar varias versiones de diferentes fuentes que tengan. Información parecida como para que digas tú, bueno, podríamos decir que el 50 por ciento, el 80 por ciento de esta historia es más o menos real. O sea, lo que digas tú, ah, puedo confiar en esta fuente con el príncipe Andrés Cero Batalla. Todas decían exactamente lo mismo y de revistas, de páginas de internet, Wikipedia, no sé, lo que tú quieras. O sea, todas decían exactamente lo mismo, los mismos testimonios, las mismas personas, la misma historia, describiendo a la misma persona una y otra vez y me aventé la famosa entrevista que le hicieron en la BBC. Si tienen chance de verla, les voy a dejar el link para verla. Está en YouTube también. Pues fue, no sé, como se me hizo muy indignante que esté todo como en plain sight, tan fácil, tan a la vista de todo el mundo y que de todas maneras pasaron tantas cosas. Y todos calladitos. Y todos, ajá. Y sobre todo, pues, digo, por un lado es el trabajo de su mamá respaldándolo o protegiéndolo. Es su mamá, al fin y al cabo. Pero era. Era. Señora ya murió. Pero, ay, no sé, fue como muy molesto, muy incómodo todo, porque todo fue encubierto. El 16 de noviembre de 2019, en el canal BBC2, Andrés, el niño favorito de la reina, se sentaba con una entrevistadora de la BBC de Londres para aclarar, entre comillas, las acusaciones que Virginia Gifford Roberts había hecho en su contra. En su declaración, la sobreviviente asegura que su primer encuentro tuvo lugar en 2001 en el apartamento londinense de Ghislaine Maxwell, que en ese entonces era la novia de Jeffrey Epstein, y quien, hasta que los descubrieron, hacía las veces de reclutadora de estas niñas, que después eran presentadas a los amiguitos con gustos exóticos de Epstein. Como evidencia, existe una fotografía que está en manos del FBI, pero que ha sido publicada en la ya famosa foto donde aparece el príncipe rodeando con su brazo la cintura de la joven y puede verse detrás de ellos a Ghislaine. Según las palabras de Virginia, ese fue el día en que la presentaron al príncipe, que en ese entonces tenía poco más de 40 años. Ella tenía 17, y para ese entonces ya era obligada a mantener relaciones sexuales con Epstein y con cualquiera de los invitados que Ghislaine tuviera en su casa o en sus casas. El príncipe Andrés de Inglaterra contaba con que el paso del tiempo, una estrategia acertada de comunicación y la seguridad de que los muertos ya no pueden contar nada nuevo, podrían salvarle de acabar siendo arrastrado por los escándalos de Epstein. Y me refiero a que los muertos no hablan porque para cuando se sentó a hablar a Epstein ya lo habían suicidado. Pero no, y no fue nadie más que su falta de humildad, su soberbia, el hecho de no darle ningún reconocimiento a las víctimas, de jamás sentirse mal por ellas, lo que terminó hundiendo al príncipe y al punto de ser el apestado de la Casa Real de Inglaterra. Y miren que tenemos a Meghan y a Harry para compararlos, que tanto no lo quieren. Pero ¿qué tanto se sabe sobre la vida de Andrés? ¿En dónde pensamos que se originaron todas estas conductas? Bueno, no sé si entre nuestros crónicos tengamos algún fan de la serie de The Crown, yo soy súper fan, he visto todas las temporadas. Pero sabemos que si alguien le preguntaba a la reina quién era su hijo favorito, aunque decía que a todos los quería igual, de Andrés, el tercero de sus cuatro hijos, era del único que guardaba una fotografía en su cartera. ¿Y es que en la serie? Sí. De él y de Harry en su mesita. Ay, Harry. ¿Tú crees que salieron? Bien. Bueno, ven de los dos, por algo. Y es que en la serie, en una plática que se supone que tiene la reina con Margaret Thatcher, Margaret le confiesa que sí tiene un hijo favorito. Y la reina se queda cuestionándose ella sola. ¿Mío? ¿Quién será? Entonces, otra vez no sé si ven la serie, pero ella decía que no sentía cercanía con ninguno de sus hijos. Entonces, cuando está ahí la serie y habla con Margaret Thatcher, ella dice, no, yo no quiero más a ninguno que otro porque no quiero a ninguno. No, porque no siento cercanía con ninguno de los cuatro. Entonces, ella programa citas con sus cuatro hijos. Eduardo, su hijo menor, siempre pareció más entusiasmado en utilizar los privilegios de su rango y de que era príncipe directo de la monarca. Con Ana, compartía la pasión por los caballos, pero Ana, siendo la única mujer, era la única que la cuestionaba, con la que se peleaba, la única que le hacía que se enojara. Entonces, Ana es bien sabido que era la favorita de Felipe. Y Carlos le seguía apareciendo un blandengue sensible que para ella era aburrido, al que no quiso dejarle la corona hasta que ya falleciera. Hasta que no tuvo opción. Exactamente. Si con esos hijos el encuentro lo hace muy formal ahí en la serie, es muy formal y distante. Cuando llega Andrés, todo cambia, porque Andrés aparece en un helicóptero oficial que usa con la excusa de decir que tiene reunión con su madre y que la reunión era cuestión de estado y no familiar. De hecho, ahí en la serie se ve que aterriza en el patio del casillo. Entonces, el secuestro del helicóptero escandaliza a todo el mundo y a la reina, obviamente, como soberana, pero como su mamá, a ella le da risa que haya hecho eso nada más por ir a verla. Entonces, lo celebra. O sea, por un lado es la reina y es una persona que ocupa un cargo, no sé cómo se llamaban sus cargos en español, pero tiene un cargo dentro de, no sé, la asociación o la organización y está haciendo cosas que no debe de hacer. ¿Así se llama? Sí, sí. Pero es su hijo el que está haciendo esas cosas. Exactamente. Y el favorito. Exactamente. Pero yo creo que no se le hubiera permitido... Ahí se dio cuenta que era el favorito porque ella lo celebra que haya hecho su desmadrito en lugar de regañarlo. Entonces, Andrés es el único de sus hijos que logra alegrarla con sus comentarios, que siempre son irónicos y simpáticos y él es el único que se anima a saludarla con más cariño que reverencia. Con el tiempo, esa desfachatez o falta de límites se convierten en el gran problema que tiene Andrés a la fecha de hoy. Andrew Albert Christian Edward es el tercer hijo de la reina Isabel y llega al mundo 12 años después que Carlos, su hermano mayor, quien es heredero del trono y a quien van a estar coronando en las próximas semanas. Y 10 años después del nacimiento de su hermana Ana. Pero sobre todo, llega en un momento ideal para disfrutarlo. Es decir, cuando nace su hijo, ella ya está un poquito más relajada, entre comillas, de trabajo. Y es que la monarca, con sus hijos mayores, apenas tuvo tiempo de ser como maternal o de ejercer su maternidad porque siempre estaba ocupada con largas giras por los países de la Commonwealth. Sí. Mientras ella se encargaba de sus deberes reales, muchas o varias niñeras quedaban al cuidado de los pequeños príncipes. Los viajes de la monarca eran largos y resultaba impensable para ella llevarse a sus hijos. Además, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, era más importante reconstruir el Reino Unido que construir una familia. Y durante la serie, eso lo pueden ver una y otra vez. Ella siempre ponía la corona primero. Sí. Entonces, con el nacimiento de Andrés, Isabel sintió que la vida le daba una revancha como madre. No solo se sentía más experimentada en su maternidad y aliviada en sus deberes reales, sobre todo este niño demostraba que la crisis con Felipe, su esposo, había quedado atrás. Para los que no saben o no se han interesado o no les interesa, les voy a dar un dato, ¿no? Al Felipe le encantaba andar de cabroncito. ¿Se te hace? Un poco. Entonces, de hecho, se hace un show porque lo descubren y que iban, que tenían un café a donde iban todos los hombres y ahí había chicas que se acostaban con todos estos hombres y luego tiene a su amante la bailarina que hace que la vaya a ver la Isabel a bailar y no le da la mano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el niño llega en un momento en donde se supone que están reconstruyendo su relación. Y sin dudar, ese bebé lo llamó Andrés en homenaje a su suegro el príncipe Andrés de Grecia, pero fue por más y con Ana y con Carlos la reina le dijo a Felipe que sus hijos iban solamente a llevar su apellido, o sea, a ser Winster. Con Andrés deja que se apellide, que tenga los dos apellidos y es Mountbatten Winster que es el apellido de Felipe y el de ella. Él es el primero que lleva el apellido de los dos porque aparte Felipe decía que él era el único hombre en el país que no podía darle su apellido a sus propios hijos. O sea, que tenía cuatro nombres y los dos apellidos. Ajá. Qué ridículo. Cuando nació el bebé, apenas nació, ella le envía una nota a un primo en donde le dice el bebé es adorable. En general, todos lo vamos a mimar terriblemente, estoy segura. Ella misma se encargó de mimarlo. Le enseñó la hora, le contaba cuentos por las noches. Cuando Andrés y Eduardo empezaron la escuela solía visitarlos, Eduardo es el otro del más chiquito. Eso jamás lo hizo con sus hijos mayores. Apenas te iba a preguntar. Jamás. Las visitas eran inusuales no solo por su rango sino porque muchas veces con sus guardaespaldas, llegaba con sus guardaespaldas pero en otras simplemente manejaba su defender y aparecía en jornadas deportivas o en algún evento escolar importante en la escuela de los niños. Jamás se había visto eso antes. Ok. Según se narra en la biografía Príncipe Andrew The End of the Monarchy and Epstein o El Príncipe Andrés El Fin de la Monarquía y Epstein que fue escrita por Nigel Catworn, su pasatiempo favorito no eran los caballos como su hermana ni el arte como le fascinaba a Carlos. A él, a Andrés, le gustaba divertirse pero a costa de realizar bromas pesadas a todo el mundo en el castillo. a su mamá, a sus hermanos, a la gente que lo cuidaba, a la gente que visitaba el castillo. Una de sus bromas favoritas era burlarse de los guardaespaldas y atarles los cordones de los zapatos para que se cayeran. Según cuentan, una vez uno de los empleados se hartó tanto de este pesado humor que le dio una nalgada que lo tiró al suelo. después de eso el hombre inmediatamente presenta su renuncia pero la reina le dice que no va a aceptar la renuncia que no pasa nada y dicen que hizo esto porque como ella nunca podía regañarlo y nunca le podía aplicar ningún correctivo sintió como este gusto culposo cuando vio que se chingaron a su hijo. no le permitía no, ni el protocolo. Bueno, sí. Qué curioso cómo cómo fue la excepción de tantas cosas. Exactamente. Andrés Alberto Cristiano Eduardo. Según Coutthorn, uno de los guardaespaldas confesó que sus modales eran simplemente horribles. Otro de sus asistentes reveló que ya crecido vio al príncipe tratar al personal de una manera impactante y espantosa. Ha sido increíblemente grosero con sus guardaespaldas. Arrojaba cosas al suelo y luego les exigía que recogieran todo lo que él tiraba. Con los dientes. Adulto. Como marimar. Voy a ignorar. Andrew no solo molestaba a las personas, también lo hacía con los animales y aquí sí me cabroné un poco. Oh, no. Era frecuente verlo pateando perros o golpeando las patas de los caballos. Si algo no salía como él quería, se enojaba y sus rabietas duraban por horas aventando cosas. Su carácter podía ser tan complicado que Mabel Anderson, la mujer que había sido niñera de Carlos y Ana y ahora se encargaba de su cuidado, lo llamaba baby grumpling. Ella también tuvo que tolerar sus bromas. Cierta vez intentó escuchar la radio pero se dio cuenta que no servía y era porque el chamaco había abierto el radio y le había sacado cosas para que no se escuchara. ¿Qué? Era normal. Ah, no. Una vez le puso polvo pica pica en las sábanas en la cama de la reina y dicen y dicen que es la única vez que la han visto como que perder la compostura porque pues se estaba muriendo y se rascaba de manera propio, poco protocolaria y hizo que cambiaran las sábanas de todo el castillo en un horario que no era el normal. Que no era. Entonces, así es. Completamente fuera de protocolo. Era normal que no lo quisieran en las escuelas a las que acudió y sus compañeros decían que era una persona soberbia y caprichosa y ustedes pensarán en la cabeza de la reina o de Felipe esto era un problema pero lejos de eso les causaba gracia que era así desde chiquito y que se portara de esta manera tan insoportable para ellos era algo chistoso. Y Carlos no era así, ¿no? No, pues. Bueno. Ese huevo estibido. Pero ¿sabes qué? Sí son así porque nunca se me va a olvidar el día que estaba que la primera vez y es que no se me olvida otra vez en la serie de The Crown la primera vez que la reina Isabel se sienta en el escritorio donde su papá tiene la cajita de las cosas del rey ella se sienta así como con una solemnidad impresionante porque es la primera vez que se sienta en la silla del rey donde su papá hacía todos sus deberes y contestaba las tareas que tenía que hacer y no se me olvida que la primera vez que Carlos se sienta y hay varias cosas así y hace como que ¡Uy! ¡Quítenlo al señor! ¡Uy! Se me hizo tan ridículo como viejo ridículo aparte que me estresan sus manos asquerosas pero bueno de adolescente las alarmas continuaron según el libro Esplendorio Caso de la Dinastía Winster de Donald Spoto Andrés solía pellizcar sin disimulo a las muchachas que se le acercaban se ponía la falda escocesa y decía que no tenía nada abajo y que todo lo que tenía debajo funcionaba muy bien pintó el cuarto del castillo que era su cuarto color morado y anaranjado y organizaba fiestas con sus amigos en habitaciones que terminaban con comida tirada por todo el piso y con gente teniendo sexo sin protocolo entre sus berrinches hay uno que se conoce hace poco y que llama la atención no solo por lo excéntrico sino porque el protagonista ya era gente grande Andrés coleccionaba peluches ¡Ah! Sí es cierto llegó a tener docenas de peluches y hasta ahí solo podría ser una excentricidad pero él además los ubicaba de determinada manera en su cama en su cama como hombre adulto y claro que él no se encargaba de acomodarlos según reveló uno de sus antiguos ayudantes Paul Page en un documento emitido por la cadena británica ITV en el dormitorio del hijo favorito de Isabel en Buckingham había un diagrama en el que se leían instrucciones precisas sobre la manera en que tenían que estar colocados los peluches y cito cuando el duque de York se quede a dormir coloca un osito de peluche pequeño y un cojín sobre la cama al hacer la cama colócalos a todos junto al osito del lado izquierdo si los peluches no estaban colocados en su lugar indicado volvía a aparecer Baby Grumpling el príncipe reconocía su pasión por estos muñecos diciendo siempre he coleccionado ositos de peluche allá donde fuera con la marina solía comprar uno así que tengo una colección de peluches de todo el mundo mira yo colecciono bases que le puedo decir al señor pero pero vas es un hombre ositos de peluche pero bueno no importa los hombres pueden coleccionar lo que quieran pero Baby Grumpling pese a las manías de su hijo a sus escándalos y a sus desmadres Isabel siempre manifestó su preferencia el mimo y la cercanía parecen no haberse detenido nunca cada vez que se enteraba de que Andrew iba a estar en el palacio le enviaba una nota escrita a mano y él siempre iba a verla esto lo contó un ex asistente del palacio en el Daily Mail si él está en jeans se cambia a un traje y siempre saluda a su mamá de la misma manera inclinándose desde el cuello besando su mano y luego besándola en ambas mejillas ese era un pequeño ritual que ella adoraba y dirán pues es normal pero es la reina entonces todos tenían que hacerle una reverencia y él no él le daba besos porque era su mamá o sea él saludaba a su mamá no a la reina exactamente la corona británica callaba los escándalos de Andrés se minimizó su predilección por las chicas hot sus gastos extravagantes ser un pionero en el poliamor con su esposa y los comentarios desubicados pero cuando se supo que uno de sus mejores amigos era Jeffrey Epstein condenado por violación y tráfico de menores la situación ya no solamente era un desliz pero si además trascienden fotos que demuestran que asistías a fiestas con jóvenes que son niñas y si además una de ellas te acusa de que abusaste sexualmente de ella por más hijo favorito que seas de la reina eso ya no son locuras es un delito muy grave claro ante la magnitud del delito Isabel mostró que sus deberes como monarca no se negocian cuando en el 2019 estalló el escándalo Andrés abandonó sus funciones públicas además en un gesto sin precedencia la casa real le quitó los títulos militares y el tratamiento de su alteza real o sea ya no es su alteza real claro de hecho si llegas a ver la foto cuando van que es el velorio de la reina que van todos caminando detrás del féretro Ana Carlos y Eduardo y William llevan su traje de lo olvido militares ajá y el sombrero y ni el ni Harry llevan porque son los apestaditos de la casa te quiero preguntar ¿tenía dos Eduard? porque uno de sus nombres era Eduardo entonces tenía dos Eduard sí el más chiquito Eduardo 40 nombres y sus 50 pedidos como se los comenté en un inicio Andrés conocía a la hija del misterioso y polémico magnate británico de la prensa Robert Maxwell que falleció en Aguas Canarias en el 91 en circunstancias que hicieron circular la idea de un posible asesinato desde los tiempos universitarios en Oxford desde ahí la conocía el papá de Ghislaine Maxwell era un señor que era multi multi multimillonario que era magnate de la prensa pero cuando se muere se dan cuenta que tenía una malversación de fondos increíble y entonces los deja básicamente en la quiebra ella que creció en castillos y rodeada de la monarquía sus amigos eran el top de la elite mundial y entonces quedan como los apestados porque se dan cuenta que el papá se estaba transeando a todo el mundo y robaba dinero entonces muchos dicen que se suicidó y otros dicen que lo mataron entonces bueno ella fue la que introdujo al príncipe al millonario estadounidense o sea Jeffrey Epstein y esta amistad sirvió para que Epstein visitara en varias ocasiones residencias de la familia real británica como el castillo de Winstor y el palacio de Sandringham la mujer que ha acusado directamente a Andrés de mantener relaciones sexuales con ella cuando todavía era menor o sea Virginia asegura que su primer encuentro tuvo lugar en el 2001 en el departamento de Maxwell de acuerdo a las declaraciones de Virginia ella conoció a Epstein por medio de Gillian al igual que la mayoría de jovencitas que llegaron a este círculo del terror ella trabajaba en un spa de Mara Lago sí el del indeseado de Donald Trump en donde su papá le consiguió un trabajo en un verano su papá ya trabajaba ahí y le pareció una buena idea que su hija pudiera regresar un poco a la normalidad Virginia había estado viviendo en la calle y un tiempo hasta vivió con un hombre que la prostituía entonces a los 16 años se regresa con su papá y el papá es donde le consigue trabajo ahí Gillian la contrata y le ofrece trabajo como masajista para Epstein entonces ella dice ah me parece una buena oportunidad porque voy a ganar buen dinero no hace sentido de todas maneras te digo pero bueno no cuadra es que para mí es como como el papá la dejó irse a vivir con ellos pero bueno la contacta le ofrece trabajo como masajista para Jeffrey y en el año 2000 Virginia fue obligada a realizar trabajos sexuales desde que Gillian le presenta a Epstein esta situación se extendió por dos años cuando ella se va a tomar un curso de masajes a Tailandia y allá conoce y se enamora del que su esposo está la fecha en el 2014 la buscó la policía para que declarara en el caso de Epstein pero hasta que nació su hija es cuando ella decide que necesita ayudar y darle voz a todo lo que ella pasó para que a su hija nunca le pase algo similar claro ella dice que tuvo relaciones sexuales con Andrés por lo menos tres veces siendo menor de edad en su declaración menciona que los Epstein o sea Gillian y Maxwell digo Gillian no era Epstein pero son del círculo ellos la llevaron a Londres en el 2001 para presentarla con el príncipe en el club Trump más tarde Gillian se acerca y le dice que le haga al príncipe lo mismo que le hace a Epstein y aquí voy a hacer un paréntesis para decir que cualquiera que no piense que el marrano de Trump estaba enterado de todo esto ya no son amigos ya no somos amigos un encuentro similar lo tuvo en Nueva York y por tercera vez en una borgia en una isla privada conocida como Little St. James que es la isla del terror la isla del pedófilo la isla como ustedes le quieran decir así le decían todos los que vivían alrededor de la isla así le decían a la isla de Peter Island a la isla de muchas cosas feas exactamente entonces ahí Epstein volaba a sus invitados en su avión privado en su jet privado llamado el Lolita Express por si tenían duda de que esta madre fuera de conocimiento público entre este tipo de personas o sea que es el Lolita Express güey no 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 en la ya famosa foto donde aparece el príncipe rodeando con su brazo la cintura de la joven puede verse detrás de ellos a Glenn súper sonriente el controventido miembro de la familia real ha negado en todo momento la relación con Virginia hasta el punto de que su entorno llegó a deslizar a los medios de modo de modo anónimo que la foto era un montaje y miren la foto es muy viejita como para que puedas digo si se ha de poder pero bueno pues claro pero bueno el argumento los dedos del príncipe no eran tan gordos como los que rodean la cintura de la joven este fue su argumento no puedo ser yo porque mis dedos no están tan gordos ese argumento cobró poco vuelo ridiculizando ridiculizándolo por la prensa británica y desde entonces Andrés se limitó a asegurar que no recordaba nada de aquel encuentro en el 2015 la familia real salió diciendo que no tenía nada que ver con ella y ella y entonces virginia le dice está bien quiero una declaración jurada del príncipe en donde diga que no es cierto que me conoce pero entonces la declaración obviamente nunca llega la presión sobre el príncipe empieza a incrementar después de su fallido intento por finiquitar el asunto en una entrevista televisiva que se volvió completamente en su contra y viral por el ejercicio de ambigüedad y soberbia que despliega Andrés que es la de BBC porque esa entrevista la dio para limpiar su nombre entonces le sale peor y es de donde saqué su perfil para que vean exactamente la periodista Emily Matlis acorraló al invitado en el programa en un diálogo en el que rechazó mostrar arrepentimiento alguno por su relación con Epstein mostró una frialdad excesiva con las víctimas dio excusas que fueron posteriormente motivo de burla en los medios porque dijo y cito yo no podía haber sudado profusamente al bailar con Virginia en un club londinense como ella lo relató porque adquirí durante mi participación en la guerra de las Malvinas una condición médica que me impide sudar ahora ahora si le preguntan ustedes a un médico ¿qué condición está hablando? es un exceso de adrenalina que corre por el cuerpo y por decirlo incoloquialmente como si echara a perder ciertos receptores porque como si se quemaran los cables de un carro pero eso significaría que la persona sudaría excesivamente no no como él no lo contrario que no puede sudar no yo no pues si ella dice que yo sudaba pues no era yo pues si está sudando la perra entrevista que le están haciendo o sea no pues es que antes no sudaba ahora ya sudo pero sobre todo dejó claro que su amistad no era con Epstein sino con Ghislaine y como él tuvo un crush con ella o sea esto es real él estaba enamorado de ella inclusive salieron en algunas ocasiones antes de que ella estableciera su relación con Epstein y cuando el príncipe terminó con sus obligaciones del ejército y ya estaba divorciado de la Fergalicious contactó a Ghislaine nuevamente y esta ya estaba saliendo con Epstein se lo presenta porque Epstein era experto en fondos de inversión y finanzas entre comillas y le dio asesoría entre comillas financiera de ahí se hicieron amigos inclusive Epstein se llegó a quedar como ya se los mencioné en las casitas de la familia real y Andrés visitó varios de los lugares en donde los Epstein hacían sus fiestas exóticas con niñas luego de que empieza todo el problema de Epstein Andrés se retira al igual que todos los otros puercos que están en la lista de los amigos que él tenía ok las fiestas eran muy exóticas y aquí les va un paréntesis muy probablemente hagamos a Ghislaine Maxwell y a Jeffrey Epstein más adelante pero las fiestas ella estaba loquita wey pero estaba desde que era joven y no conocía a Epstein la Maxwell porque su Ghislaine sí porque su papá ella tenía una relación bien bizarra con su papá o sea de todas sus hijas y sus hijos que el señor estaba malito también o sea de que los castigaba sin cenar o poniéndolos ver a la pared pero a ella la quería mucho y era como así como Trump agarraba que la abrazaba y que decía si yo pudiera me casaba con su hija ese tipo de relación tenía a Ghislaine con su papá entonces también en la entrevista dice que o sea sí yo sé que en el 2010 porque le preguntan tú ya sabías que había sido acusado por violación y por pedir prostitución a una menor de edad y él dice o sea sí ya sabía que lo habían acusado de solicitar prostitución de una menor de edad y sí le seguía hablando pero sólo porque soy un caballero y yo necesitaba terminar esta relación de amistad en persona entonces sí lo volví a ir a visitar y sí nos vimos pero fue porque yo quería dejar de ser su amigo y terminar esta relación en persona aquí traigo aquí traigo la nota no yo no estaba ahí a menos que sí estuviera ahí siguiente pregunta Andrés admitió que se había reencontrado en Londres con su vieja amiga a mediados del 2019 cuando las autoridades estadounidenses ya habían decidido reabrir la investigación sobre Epstein y dice que no hablaron sobre el escándalo porque no había nada de qué hablar esa ya no era noticia ya lo habíamos dejado atrás ah sí ya lo superamos o sea ya superamos el hecho de que las fiestas hubiéramos violado a todas estas niñas y le pregunta a la entrevistadora ok ¿cómo lo superaste? y él pues ya pasó tiempo pues es que y empieza me da mucha risa porque de hecho muchas muchas personas felicitaron como expertos del lenguaje corporal y eso que también eso se debe tomar con un grano de sal ella no ¿sabes? ella llevaba una misión que era te voy a atorar y cada oportunidad la tomo y lo estuvo a toro y a toro y a toro y lo hizo que se contradijera que se contradijera varias veces lo hizo que dijera las cosas diferentes o sea está espectacular esa entrevista la periodista le pregunta al príncipe si Maxwell o Ghislaine tenía respuestas que dar sobre su papel en torno a las actividades ilegales de Epstein y él contestó si Ghislaine debe responder por algo es su problema me temo yo no puedo comentar nada al respecto fuck off entonces todo el revuelo que causó en la opinión pública por la fallida entrevista llevó a Isabel II impulsada por el heredero Carlos de Inglaterra que va a ser el próximo rey a alejar por completo a su hijo favorito de las actividades oficiales de la casa real desde su ostracismo Andrés confió en que el tiempo iba a desinflar el escándalo la reaparición de Maxwell o sea de Ghislaine su conocimiento directo de todo lo que ocurrió durante el tiempo del millonario y el miembro de familia Winstor mantuvieron relaciones y las posibilidades de que el sistema estadounidense legal le ofrece negociar una posible rebaja de condena a cambio de colaboración han vuelto a colocar una sombra sobre el futuro judicial del príncipe y es que cuando le van a llevar su carta de citación de hecho se estuvo escondiendo en los castillos así como que donde andaba la reina él andaba y no salía y no salía y mucha gente dice ah pues es porque no quiere que lo vean y no quiere que le tomen foto no lo que no quería era que le entregaran sus papeles de está servido necesitas ir con la justicia a decir qué pedo en agosto del 2021 Virginia demandó al príncipe por reparación por abuso sexual en septiembre el príncipe que se había estado escondiendo fue formalmente notificado de la demanda en su defensa de la demanda y su defensa tuvo acceso a todos los documentos de acuerdo entre Epstein y Virginia y aunque ella recibió ya una indemnización de varios millones y esta indemnización liberaba de responsabilidades a todos los otros violadores amigos de Epstein entonces los abogados del príncipe dijeron ok pues díganle que no funciona pero el juez le dijo que no se iba a desestimar porque él era un tercero no era un socio directo de Epstein y de Ghislaine entonces te dejaste tanto que no puedes entrar en el grupo de los que sí porque tú dijiste que no pero todas maneras estabas ahí entonces así es el acuerdo alcanzado entre el príncipe Andrés y Virginia Guilfrey la evita entrar en una zona de desastre de la casa real evita todo esto y evita la batalla judicial del príncipe en Nueva York aunque los montos no se revelan esto tendrá un costo financiero muy significativo para el príncipe y escuché creo que era algo así como 15 millones de dólares de euros lo que él iba a pagar el príncipe Andrés cuyo equipo legal atacó las afirmaciones de Guilfrey firmó una declaración reconociéndola como una víctima de abuso y elogiando su valentía el acuerdo evita cualquier sugerencia de que el príncipe esté personalmente involucrado en un delito pero tampoco dice nada sobre eliminar las acusaciones de Virginia en su contra y si la está aceptando y reconociendo como víctima de abuso y elogiando su valentía por declarar para mí eso es decir lo mismo que es culpable y esta chica porque muchas muchas personas allá afuera dicen pues si acepta dinero entonces no le pasó porque no habría cantidad suficiente de dinero que a mí me podrían ofrecer para que yo me callara ese dinero ella lo está utilizando para campañas ¿no? para todo lo que él le pagó ella hizo una una asociación para ayudar mujeres que han sido víctimas de violación y todo lo que él dio se fue al fondo de su beneficencia ahora la mujer tiene que comer también o sea además o sea es lo menos que pueden hacer ¿sabes? o sea después de todos los traumas que les causaron no solo a ella sino a todas las demás es lo menos que pueden hacer pero es que hay mucha gente te acordarás no tiene que ver pero sí todo al mismo tiempo cuando Michael Jackson que lo acusaron de abusar de todos los niños todos la mayoría de los acusadores se retractaron por diferentes motivos y en diferentes circunstancias excepto una familia que no soltó la investigación o el juicio y todo y al final se hizo un settlement afuera de la corte sí y ese otra vez ese es el argumento de mucha gente si alguien le hubiera hecho algo mi hijo no hubiera habido dinero suficiente como para que yo me quedara callado y todo pero entonces es falso pero si ya sabes que ni siquiera te van a hacer justicia pues ya lo mira lo aunque sea a lo que voy es es selective rage o o rabia selectiva porque con el mismo argumento se está descalificando a a una víctima para proteger este a un violador a un violador y por el otro para proteger a una persona que que excepto por esas cuantas acusaciones todo el mundo lo ama entonces a lo que voy es se está utilizando el mismo argumento para defender a alguien que normalmente la gente quiere y le tiene mucho cariño pero también para descalificar a otra víctima de un abusador que nadie quiere y que abiertamente es una persona despreciable y miserable o sea mi molestia es siempre descalificar a la víctima exactamente en qué momento o qué tendría que pasar a quién de la familia tendrían que tocarnos a nosotros como para poder decir ok pues la víctima tiene la razón sabes es como sí y es que pues son los pues es el príncipe hubiera podido tener a quien quisiera y y lo tuvo exactamente a la fuerza con una a una menor de edad y ella fue la única que se atrevió a hablar pero quién no te dice que en las fiestas a la que iba abusaban de muchas otras claro porque hubo más hubo muchísimas más pero otra vez entre que también es costoso irse a un juicio aunque sea civil en una porque no es corte menor por las cantidades de dinero que se están manejando es un juicio civil pero no es una corte menor es una corte es una corte mayor son como diferentes y los costos para poder eh pagar o sea como víctima incluso porque otra vez la carga de demostrar que las cosas son verdaderas siempre está en la víctima y aparte literal es el príncipe o sea claro que la monarquía iba a ser hasta lo imposible para no tener que llegar a ese extremo ¿sabes? porque aunque lo declararan inocente ya dejó una manchita negra ahí se los mencioné en un inicio lo que queríamos era darle voz a esto que estaba pasando y quiero que nos digas cuál es el perfil claro que sí por supuesto vamos a hacer un resumen del príncipe nos vamos a regresar al inicio de los tiempos como siempre y déjenles digo el título le puse el príncipe andrés la vergüenza de la realeza la vergüenza de la realeza hay muchos otros pero bueno entonces él es el tercer hijo y segundo varón de la reina isabel y el príncipe felipe él es el que duque de york era bueno era muy bien ya que el indian nos comentó pero vamos a hacer el resumen con frecuencia era visto como una persona muy segura de sí misma extrovertido en cualquier situación social aparentemente tenía todo lo necesario para tener una exitosa vida en el foco de la atención de la realeza pero siempre fue incapaz de encontrar un equilibrio a partir de que se termina su carrera militar comenzó a portarse con mucha más facilidad o más abiertamente como déspota como ya lo comentó Jacqueline mandón con sus compañeros de trabajo con las personas que trabajaban en el castillo digamos los empleados del castillo y en contraste muy fuerte con su mamá quien siempre había sido muy modesta el éxito naval o militar de Andrew siempre para él fue como su carta de presentación y reforzaba sus creencias de grandeza o sea para él el hecho de haber estado en el Royal Navy era toda su personalidad se basaba en esto y aunque jamás estuvo en el frente es como jamás hizo nada que lo pusiera en peligro él le hizo que hizo verás era un piloto de helicóptero un instructor y capitán de una warship sí él tomó el puesto de su mamá ahora la gente otra vez que lo describe era como una persona con un juicio nublado muy arrogante fue criado en una burbuja que ya lo comentaste también a mí eso me pareció muy interesante porque otra vez si lo ponemos en contraste con sus padres olvidándonos un poquito y no de los puestos que tenían las personalidades los modales los protocolos y sobre todo si no nos olvidamos de quiénes son sus padres y de los estrictos que eran los protocolos y lo vamos a ver en otro caso y ya lo hemos o de los hermanos sí claro y digo por algo Harry ya no está ahí con su con su esposita que a mí me caía bien y ya no o sea es a ellos no se les permitía salirse ni tantito del protocolo pero por otro lado con Andrés nada de eso importaba entonces fue criado en una burbuja en donde todo se le permitía y se le alentaba las bromas pesadas sus pellizquitos a las chicas tanto sus compañeros de trabajo como en las fiestas gente que no los conocía ajá exactamente entonces ahora durante la entrevista de la BBC durante una hora se defiende audazmente de todas las acusaciones pero no menciona nunca la gravedad de las acusaciones en su contra o de sus amigos y no menciona las víctimas como bien lo comentaste eso a mí me llamó mucho la atención porque es estar intentando distanciarse lo más posible de la realidad no por desconexión sino para no tener responsabilidad porque si tú mencionas en algún momento a las víctimas o dices son acusaciones terribles estoy súper avergonzado que de alguna manera a mí se me esté conectando con eso o con esas personas o con esas personas claro que me da vergüenza claro que me arrepiento de haber estado ahí él nunca hace eso al contrario se muestra defiende de muchas maneras su amistad con Maxwell e intenta despegarse lo más posible desprenderse lo más posible de Epstein y eso me recordó mucho la entrevista de que está en la cárcel que dice pues ya pasó Garavito sí el que dice pues ya pasó ya cumplí ya cumplí si yo ya lo superé porque ustedes no me recordó mucho como esa actitud de de no no tener ninguna responsabilidad no mostrar ni siquiera una rayita de arrepentimiento o de culpa o de empatía con las víctimas de empatía con las víctimas ajá entonces ahora les comentaba lo de el lenguaje corporal sí no soy experta pero otra vez Jacqueline y yo nos hemos dedicado toda nuestra carrera profesional a entrevistar personas entonces de alguna manera reconoces no porque haya marcadores de que ah si voltea a la derecha a tantos grados se está mintiendo eso no es tan confiable como a la mayoría de los de los psicólogos o incluso de los que se dedican a hacer perfiles nos encantaría que hubiera así tal cual una lista y que si los checas todos entonces ya sabes que está mintiendo pero si hay ciertas combinaciones de palabras de actitud de comportamiento que sin duda te hacen que por lo menos no sientas que estás conectando con la otra persona o que la persona está de alguna manera tratando de maquillar o tiene muy preparadas sus respuestas o de evitar en todo momento ajá entonces por ejemplo una de esas es que él se le nota le hacen ciertas preguntas y empieza a mover el pie o mueve su pie de cierta manera o se le nota que siempre está respirando desde el pecho una persona que está relajada ajá una persona que está relajada no está saben como moviendo así el pecho tanto porque puedes manejar tu diafragma de diferente manera o estás tienes oportunidad de tomar más aire incluso yo por ejemplo que me pongo súper nerviosa incluso aquí ahorita desde tantos años me pongo muy nerviosa al hablar en público en una junta en mi trabajo y yo empiezo a sudar así como si estuviera haciendo ejercicio y no todo el mundo se da cuenta pero yo estoy muy nerviosa entonces alguien podría decir pues que te hace este amor se está echando mentiras o que me pongo muy nerviosa al hablar en público me agito aquí hablando con ustedes ahorita aunque no hay nadie aquí estamos Jacqueline y yo entonces se nota se nota que yo no estoy completamente tranquila saben ese tipo de cosas son muy fáciles de notar evitar contacto visual justo antes de contestar ciertas cosas el evitar el contacto visual siempre es un indicador de se está buscando información en el cerebro se está intentando desviar la atención de alguna manera ese tipo de cositas esos son como los marcadores que muchos expertos dicen ah ya con eso estamos completamente seguros pero bueno tiene varias a mí lo que me llamó más la atención más allá de si el lenguaje corporal y se los he comentado muchas veces los pongo a veces y no los veo como para no dejarme llevar por ese tipo de cosas porque sería muy cómodo más bien me pongo a escuchar el tono de voz y las cosas más más que qué están diciendo cómo lo están diciendo y cómo escoge las palabras les decía hace rato les decía hace un momento él dice yo no estaba ahí pero está la foto pero yo no me acuerdo pero no te acuerdas haber estado ahí o no estuviste ahí pues es que absolutamente no recuerdo pero no o sea es como no tengo ay perdón le pegué al micrófono no tengo recolección en mi memoria de esta persona pero de haberla conocido o absolutamente no la conoces ese tipo de preguntas me dije me quiero poner en su en su lugar yo cómo respondería una de esas preguntas y si no conoces a una persona dices no pues no no lo conozco y no tendrías ningún problema en simplemente decir no o decir déjame pensar un momento no 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 definitivamente no y él es no me acuerdo no tengo recolección en mi memoria algo que me llamó la atención de cómo respondió es que le le dice Virginia 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 dice no hay ninguna persona que hubiera estado en esas casas en esas fiestas que no se hubiera dado cuenta claro porque nada de eso se escondía y le platicaba ya que él hace poco que le decía que estaba yo hablando con alguien más y esa persona me decía es que a lo mejor Andrés estuvo en la casa pero en el cuarto al lado y no se dio cuenta y Virginia dice imposible cualquier persona que hubiera estado en esas fiestas en esa casa se dio cuenta de lo que estaba pasando a eso iban a eso iban la respuesta del príncipe es si en ese momento yo no me di cuenta pero si en ese momento incluso me hubiera dado cuenta en ese momento yo hubiera pensado que lo honorable hubiera sido no mencionar nada porque yo soy demasiado honorable entonces no no me di cuenta pero si me hubiera dado cuenta pues tampoco lo hubiera mencionado mi honor no me permitía levantar la voz por las víctimas ajá motherfucker la qué o sea tú qué tú qué no qué no no tiene sentido entonces eso nos habla de otra vez esa desconexión o ese quererse separar por completo de la realidad y de alguna manera anular la validez de que eso pasó y de alguna manera recordarnos que es parte de la realeza porque es honorable porque él es muy honorable o sea a mí sabes que algo que se me hizo súper ridículo bueno no sé si lo mostraré a ver traes lo de que no pudo ser él porque cada vez que iba a Nueva York él no se vestía con dockers sino que traía siempre un traje y corbata sí no yo estaba por ahí cerca pero no puedes o sea no pudo ser yo porque yo no me he visto así a mí nunca me hubieran encontrado en la calle ajá sin un traje sin un traje yo siempre me he visto de traje cuando no estoy en mi casa exactamente sí esa y muchos otros ejemplos que les voy a dar y luego ya les prometo que cerramos con el perfil ¿por qué? perfil psicológico tal cual no hay estoy segura que sí existe pero no está al alcance de un simple mortal porque si era bueno es el hijo de la reina entonces no está al alcance pero todas las personas que lo conocen lo describen como un completo idiota narcisista ¿cómo se dice? mimado mimado que nunca le gustaba tomar ni fumar a él lo que le gustaba era el sexo es un misógino psicópata pero bueno para poder respaldar todo eso saqué como algunas de las preguntas que se me hicieron más interesantes entre ellas es te arrepientes de no haber anunciado que habías terminado tu amistad con Epstein y él dice es que yo no lo conocía no éramos tan cercanos mi amistad era con Elaine ajá pero dice él no éramos tan cercanos y entonces la entrevistadora le dice pero te quedabas en su casa cada vez que ibas a Nueva York bueno pero es que yo cuando iba a Nueva York iba a hacer muchas cosas era conveniente quedarme en esa casa porque estaba muy céntrico y entre las críticas o sea si buscan críticas o análisis de la entrevista hicieron un análisis entre el tiempo que lo hubiera tomado ir del aeropuerto a esa casa y a todos los supuestos lugares a los que había ido y no tiene sentido no hubiera tenido sentido que se quedara en esa casa le preguntan que después de que lo habían acusado ya y que era público porque él fue a verlo y es cuando dice pues es que yo no consideré terminar una amistad por teléfono o por mensajes de texto entonces pues fui a verlo lo honorable era caminé con él en Central Park pero si se supone que no eran cercanos ajá porque sintió la necesidad y le dicen que tal de las acusaciones que tienes en tu contra de fulana persona tal día tal lugar que estuviste en esta fiesta con esta persona y que se confirmó que estabas ahí pues es que imposible porque ese día yo estaba con mis hijos y les di una nieve de color tal en los platos fulanitos que tenían un dibujito que traían una cuchara y estaban sentados en tal silla en tal grado y la luz estaba entrando de cierta manera que me pegaba aquí en el ojo y me molestaba y lo tenía que cerrar y da tantos tantos pero tantos datos que sabemos que es mentira que no nada más sabemos que es mentira sino si en una entrevista de trabajo tú preguntas qué no te gusta hacer en tu trabajo y explicas desde que te levantas en tu casa en la mañana hasta que es como estás evadiendo la pregunta que te estás haciendo número uno me estás dando datos innecesarios que no me sirven pero al mismo tiempo son muy delatores este tipo de comportamientos son muy delatores lo otro que me llamó la atención lo de la foto que si es falsa o no no hay nadie en el mundo que pueda asegurar o probar que la foto es real o no esa es su respuesta así y dos tres veces dice exactamente lo mismo no hay una persona en el mundo que pueda comprobar si esa foto es falsa o verdadera pero estabas o no pues eres tú o no si le dice pero si estuviste ahí o no es que pues es que yo no recuerdo haber estado ahí pero todo mundo dice que si estabas ahí pero es que no recuerdo haberla conocido entonces no recuerdo haber estado ahí o no recuerdo haberla conocido no recuerdo haberla conocido y no recuerdo que jamás 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 hayan tomado esa foto no tengo ninguna recolección en mi memoria de ese día entonces ahí está negando como 3-4 cosas al mismo tiempo y eso hace que sea complicado aterrizar en una versión completa de la verdad está y lo hemos dicho tú y yo está como saliéndose por la tangente son technicalities como técnicamente no dije que no la conocí técnicamente y eso es dejar tanto espacio abierto entre lo que dije y lo que quise decir y lo que eso significa otra vez decir técnicamente no dije que no la había conocido pero todo eso le sirve porque si se lo llevan al juicio él va a decir pues yo no dije si sí o si no o sea no me pueden echar la culpa de que dije mentiras porque técnicamente no dije ninguna mentira sí claro y entre más datos y más fechas y cosas muy exactas y muy precisos le ofrece la entrevistadora él de pronto se acuerda de más de más cosas como no me acuerdo haberla conocido no me acuerdo que me hayan tomado esas fotos y muchas veces ya he dicho que no me acuerdo como diciéndole por qué me sigues preguntando lo mismo y dice bueno es que entonces fulana persona dijo que tal hora traía estas ah sí 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 pues es que si si estuve ahí pues estuve ahí después de todo ese tipo de respuestas es otra vez es como si estuviera mintiendo y bueno eso es nada más como para respaldar la parte es como muy yo jay simpson de su parte sí 100% no lo hice pero si lo hubiera hecho entonces nos vamos a ir vamos a recordar y este ya es con el dsm5 porque esto fue reciente y ya es en el dsm5 y a pesar de que no cambian tanto es importante recordar la característica esencial del trastorno de la personalidad antisocial es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia o en la adolescencia temprana y continúa en la edad adulta que hacía en la infancia pateaba a los perros el maldito motherfucker y a los caballos a los caballos le puso polos pica pica a su mamá a mí me hubieran reventado los chicos mi mamá pues es la reina de la casa de mi papá y me hubieran reventado los chicos saben cómo o sea ese tipo de cosas ahí es donde se ve que no a lo mejor podríamos decir pero es algo mínimo pero así se comienza si recuerdan lo hemos hablado hay mucha hay crueldad animal hay ese tipo de bromas pesadas los robos pequeños los berrinches pequeños algunas personas hasta tienen como etapas de piromanía son cosas que van empezando a la capacidad que tiene la persona a esa edad porque un niño pequeño difícilmente no porque no pase se hacía sus cosas desde los 6-7 años claro pero y no no hay muchísimos casos de niños que cometan asesinatos pero sí existen entonces difícilmente llegan a ese punto pero porque otra vez si él es un niño súper mimado en un castillo con 27 mil personas atendiéndolo es más difícil que pase porque no estaba solo como si lo comparáramos con las niñas del Slenderman que sí estaban solos muchísimo tiempo una vez se subió al techo del castillo y la reina histérica porque lo dejaron que se subiera pero pues ahora tres o más de los siguientes hechos se necesitan para que sea para que se cumpla el primer criterio diagnóstico incumplimiento de las normas sociales respecto al comportamiento legal que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención tal vez no lo detuvieron tal cual pero se robó el helicóptero para ir a ver a su mamá entonces uno engaño que se manifiesta por mentiras repetidas utilización de alias o estafa para provecho o placer personal se robó el helicóptero no no nada más eso si si estuvo ahí consecutivamente han negado que estuvo ahí en las fiestas y luego si era mi amigo y luego no era mi amigo y luego pero sabes entonces dos impulsividad o fracaso para planear con antelación sí y no sí y no porque otra vez por los protocolos en los que él estaba viviendo sí requería muchísima planeación había como muchísimas reglas tienen su agenda pero por ejemplo ese día que dice imposible yo no estuve ahí porque estaba en mi casa con mis hijos y nos fuimos a dormir temprano porque mi mi ex esposa no estaba y tenemos una regla si no está ella estoy yo con las chamacas ahora podríamos podríamos especular a qué hora se duermen los niños normalmente cuando son pequeños cinco seis siete a las ocho a qué hora nos vamos de fiesta cuando es fiesta en un antro o en un club o cuando estábamos no sé morros que salíamos a qué hora se iba llegando exactamente entonces pues para mí o sea en estricto sentido no podríamos decir sí cien por ciento la impulsividad pero al mismo tiempo si recordamos todas las bromas que hacía y que le pegaron perro que le pegaron caballo a mí sí eso me parece como un y no fue una sola vez o sea eso eran eso era acciones que él hacía seguido sí bueno supongamos que eso no se lo podemos dar cien por ciento irritabilidad y agresividad que se manifiestan por peleas agresiones físicas repetidas eso sí incluso cuando estaba en la Royal Navy tuvo muchos problemas de ese tipo que los tenía que separar exactamente pero pasar al hijo de la reina desatención imprudente de la seguridad propia de los demás sí le pegaba a los caballos o sea no voy a poder separar que le pegaba a los caballos y pateaba a los perros entonces ya van cuatro ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia racionalización del hecho de haber herido maltratado o robado a alguien un millón por ciento en esa entrevista esa entrevista es eso sí entonces ahí ya van cinco de siete y es nada más el criterio A criterio B el individuo tiene como mínimo 18 años también lo cumple existen evidencias de la presencia de un trastorno de conducta con inicio antes de los 15 años podríamos decir que un negativista desafiante tal cual no pero más que nada porque no sabemos qué tan mal o qué tan grave qué tanto lo dejaron hacer porque obviamente lo cubría qué tanto cubrieron el comportamiento antisocial no se produce perdón no se produce exclusivamente en el curso de una esquizofrenia o de un trastorno bipolar y eso sí no tiene según la corona y según la gente con la que trabaja él algún trastorno de esos no tiene entonces forzosamente tendríamos que decir que sí encaja con por lo menos rasgos del antisocial ahora el narcisista porque así le llaman muchas personas también las características de un narcisista son como el autoestima tan vulnerable que hace que las personas con este trastorno sean muy sensibles al daño o a la crítica o a la derrota hay un momento en la entrevista que a lo mejor está como se podría decir ah you're reaching o ah forzosamente quieres buscar cómo comprobarlo cuando le están platicando el testimonio de Virginia que le dicen cuando llegaste con ella a la habitación y la metiste y la empezaste a tocar y a besar estabas sudando excesivamente y parecías inadecuado y él le hace como crees que inadecuado ajá mírame sabe y lo regresé varias veces porque dije really de todo lo que te están diciendo eso fue lo que ajá no te molesta que te estén relacionando con un dos personas acusadas de trata de blancas te molesta que digan que estabas sudando excesivamente y que no podías hacer perform que no estaba teniendo una elección pronto eso fue lo que le causó que para mí fue el único deslista al cual todo lo demás se contradijo se salvó lo traía bien ensayado pudo controlarse según él si ignoramos por completo que si la respiración que si las manos que si se acariciaba el cabello que si se relamía por dentro de la boca que por cierto cuando una persona está sumamente estresada fisiológicamente hablando se produce una proteína en el dentro por dentro de la boca que hace que las personas saliven demasiado y él constantemente está se lame por dentro de la boca exactamente aunque no aunque pueden no demostrarlo externamente la crítica puede perseguir a estos individuos y hacerles sentir humillados degradados y vacíos pues eso no podemos saberlo no podemos saberlo realmente pero se le ve una mueca casi como si se le desencajara la cara como cuando estás ofendido agredido se ve como no sé cómo hacer su cara pero es lo mejor plebeya por favor ajá en lugar de bitch please todo el tiempo entonces molesto durante la entrevista si se ve y para mí porque se le salió de las manos porque él iba según a ganar y no pueden reaccionar con desde rabia o contraatacar de manera desafiante todo eso si se ve porque trata él de regresarle las cosas o de hacer ciertos ciertos statements o ciertas declaraciones declaraciones o frases como pues es que como soy de la realeza a la gente constantemente le gusta hacer ese tipo de saben como constantemente tratar de acuérdate con quién estás hablando ajá como de demostrarse él como la persona dominante estas experiencias normalmente vienen con un retraimiento social o una apariencia de humildad que puede enmascarar y proteger la grandiosidad otra vez eso pues para mí sí claramente y tal vez porque estoy buscando otra vez estoy buscando cómo sí hacer que encaje este perfil pero pues si lo encontré tampoco estaba tan difícil si muchos expertos psicólogos del FBI de la CIA del MI6 si de todas estas que a eso se dedican vaya que que son personas que están entrenadas precisamente para eso están encontrando como todos esos rasgos o todas esas confirmaciones pues y yo aquí con mi sillón en la comunidad de mi sillón también lo encontré y después saben porque primero vi la entrevista y después fui a ver lo que todos los expertos decían y dije pues no mira mal no estoy porque yo observé todas esas cosas las relaciones interpersonales se ven afectadas por los problemas derivados me perdí de los derechos autopercibidos la necesidad de admiración y el desprecio con respecto a las sensibilidades e intereses de los demás pues otra vez al momento de decir ya declaré esto muchas veces ya muchas veces en muchas numerables ocasiones he dicho que no me acuerdo pero nunca dice qué pena otra vez qué pena me da mucha vergüenza me arrepiento muchísimo no hace ningún comentario de eso incluso cuando le preguntan ahora que ya sabes todo lo que pasó tantos años y ya es público y se sabe que sí pasó y ya murió Epstein no te arrepientes de haber tenido esa amistad y él dice hindsight es 2020 es decir si volteas atrás con la información que tienes ahora pues claro que todo parece obvio pero era conveniente pero y la una vergüenza digo a todos nos ha pasado en algún momento que a lo mejor eso no se lo enseñan a los príncipes la vergüenza yo pienso que es bueno aparte viene muy automático para mí y mi mamá no me extrañó ay debería tener vergüenza sí sí me he dicho pero viene está muy automático ya sé está muy automático en la mayoría de las personas la vergüenza si es hasta los perros cuando les gritas porque si hicieron pipí agachan la cabeza y se hacen los más estúpidos pero saben entonces bueno esos son nada más algunos de los rasgos el funcionamiento profesional puede ser muy bajo ahí si no pero es difícil saber exactamente con exactitud o con es que casi todas las cosas la realidad pero así como a grandes rasgos me suena así como otra vez por lo menos tiene los síntomas o los rasgos o hay una palabra que tú usas que nunca me acuerdo brochazos de de estos de estos dos trastornos que son el narcisista podríamos decir en el mejor de los casos es inofensivo hasta cierto punto porque nada más quiere sensibilidades pero en el peor de los casos pero en el peor de los casos combinado con un antisocial de la personalidad con tanto poder con tanto alcance con tanto dinero con tanta protección pues pasa te conviertes en baby grumpling baby grumpling entonces ahora sí y porque me cayó gordo yo sí diría mínimo características 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 vamos a hacer este perfil psicológico basándonos de que me cayó gordo no es que normalmente les digo no podríamos saber y no está comprobado porque pues no hay un perfil tal cual yo pienso que en esta ocasión no necesitamos un perfil psicológico para decir esta persona me da vibras de ser narcisista esta persona me da vibras de que no le importan las reglas ni la integridad física de los demás esta persona no le interesa disculparse ni siente vergüenza ni se arrepiente de haber estado ahí de haber participado si es que participó o de haber tenido las amistades que tuvo no hay remordimiento no hay responsabilidad no hay aceptación de sus de sus actos porque niega todos esos años que anduvo de aquí para allá y que se sabe que estuvo allá él dice que no pues tú lo sabes no me lo puedes comprobar entonces para mí así es un narcisista por lo menos rasgos narcisistas y rasgos del antisocial de la personalidad también y bueno con esto vamos a cerrar la crónica del día de hoy ahorita el príncipe realmente se está peleando con su otro hermanito el otro niño porque quiere que le den parte de la herencia con el con el child porque porque no quiere darle parte de la herencia que dejó la reina y él dice pues ya se murió mi mamá o sea ya regresame mis títulos pero los títulos se los dieron a la duquesa de York o sea la a la esposa a la ¿cómo se llama? la Camila Camila entonces en eso andan la coronación es en las próximas semanas pero antes de que pase la coronación nosotros les tenemos otra sorpresa porque la semana que entra vamos a tener a la princesa Viana entonces vamos a seguir con esta espiral interminable de los la realeza contra Hollywood glam gracias gracias por acompañarnos en un episodio más de crónicas de crimen los esperamos en nuestro próximo capítulo si les gustan nuestras crónicas por favor regálenos un review en youtube y o en spotify y regálenos regálenos muchos likes y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas que no sea de realeza o de Hollywood o también de esas bueno si es de esas nada más ahí pónganle realeza mándenos un correo como le repetimos en todas nuestras crónicas crean los instintos siempre si algo no se siente bien si algo me dice que salga corriendo vete es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida ahora sí bye Leti bye Chucky bye crónicos toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod y todo el perfil clínico